¿Estás listo para abrir tus sentidos? Nosotros abrimos nuestras sorprendentes recetas. Nuestras exquisitas especias. Abrimos nuestros exóticos sabores para que disfrutes preparaciones especiales. Abrimos nuestra deliciosa naturaleza para ti. Te invitamos a visitar Chile y a recorrer sus inolvidables paisajes mientras descubres sabores únicos que abrirán tus sentidos. Chile es naturaleza abierta.